A ver, este se ve interesante. Vamos a verlo. Esto es... De la guía. Cuatro superhéroes antisociales. Psicólogo analiza Batman, Dark Devil, The Punisher y Rorschach. Ok. Quiero, yo también te quiero, hermano. Sabes que a todos nos queremos en esta comunidad. Por cierto, ¿no está el cuervo? ¿Qué está pasando? A lo mejor le pasó algo. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para... En esta ocasión con su amigo Ness. En la sección Psicología con Ness. Con una nueva sección que quiero lanzar al canal. Rayendo casos similares de nuestros personajes favoritos de series, cómics, películas, animes y videojuegos. Y describiendo los trastornos o enfermedades mentales que puedan padecer en común. Si esta idea les gusta, apoyen con sus likes y los leo en los comentarios. El día de hoy, como dice el título, traigo cuatro héroes con el trastorno antisocial de la personalidad. Algo paradójico, ¿no? Así que si quieres conocer el perfil clínico de Rorschach, Daredevil, Batman y Punisher, quédense hasta el final de este video. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado psicologones, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, aunque utilice videos de adaptaciones cinematográficas mientras hablo de cada personaje. Me basaré significativamente más en su versión original. Es decir, en su cómic. Como historia canon para realizar su análisis. Sin más que agregar, comencemos. Comenzaremos entendiendo de qué trata el trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno de personalidad antisocial, o a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal. E ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Y no se preocupen. Antes de debatir por qué los personajes que traje tal vez no padecen el trastorno. Quiero que escuchen mis argumentos del por qué cada uno de estos personajes, por razones distintas cada uno, sí poseen este trastorno. Las personas con trastorno de personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente. Y tener problemas con el consumo de drogas y alcohol. Debido a estas características, las personas que tienen este trastorno generalmente no pueden cumplir con responsabilidades familiares, laborales o académicas. Y aquí es donde aprendemos algo muy importante. No es necesario llegar a asesinar a alguien para padecer el trastorno antisocial. Con la agresión física o psicológica hacia otras personas o animales de forma constante, destrucción de bienes, engaños, robos o violación constante de normas. Es suficiente para poder tipificar los síntomas de alguien dentro de este trastorno. Sabiendo ya las características de este trastorno, vamos con los personajes. Rochards. Rochards, cuyo nombre real es... Verga, güey. Empezaron con el más rudo, güey. Walter Josep Kovacs es un justiciero violento y despiadado, impulsado por el absolutismo moral. Para los que probablemente no lo conozcan, es un héroe del cómic Watchmen, de la editorial DC Comics. Rochards hace parte de los Miniot Men de la segunda generación, llamados Crime Busters. Y claro, entiendo si para algunos no es justo darle el título de héroe. Pero en principio, es como él mismo se consideraba. Y por eso lo catalogamos como... Sí, Rochards no era un héroe. O sea, todos lo amamos, pero no era un héroe. O uno. Rochards solía usar un trozo de tela que tenía manchas de tinta en movimiento y cambiantes, haciendo referencia a la famosa prueba psicológica de la prueba de Rochards, en la cual las percepciones de los sujetos sobre las manchas de tinta se registran y luego se analizan mediante interpretación psicológica, algoritmos complejos o ambos. Algunos psicólogos utilizan esta prueba para examinar las características de personalidad y el funcionamiento emocional de una persona y esta prueba es creada, por supuesto, por el psiquiatra y psicoanalista suizo Herman Rochards. Bueno, Rochards consideraba esta máscara su verdadero rostro, lo cual nos muestra también un posible trastorno de identidad disociativa o personalidades múltiples, como se le conocía anteriormente. Este trastorno está catalogado en los trastornos disociativos y se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona, cada una con un propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. Políticamente, Rochards es un nacionalista anticomunista, antiliberal, reaccionario, fuerte y de extrema derecha. Las acciones de Rochards y los escritos de las revistas muestran una creencia en el absolutismo moral, el objetivismo entre el blanco y el negro claramente definido y la noción. Sí, sí, o sea, Rochards tiene la idea de que eres bueno o eres malo, güey. O sea, no hay grises para él. ...de que el mal debe ser castigado violentamente. Se ha alejado del resto de la sociedad. Y para él, si tú haces algo pero para su versión es mala, ya te cargó, güey. ...para lograr estos objetivos. Y eso es un poquito lo que siempre debatimos con las cosas, cuando decimos, ¡Ah, es que deberían censurar! A veces es el problema de la censura en algunos temas, que si tú censuras lo que te parece malo, a otros no. ¿Te imaginas a un woke lo que le parezca malo? ¿Te imaginas a un concreto lo que le parece malo? A veces lo mejor es dejar la libre expresión, lo cual también es un problema, ¿verdad? ...de pensamiento extremista y violento que las mismas experiencias infantiles de Rochards lo impulsaron a tener, que lo catalogaríamos como un sociópata o antisocial. Este personaje cree que la justicia se trata de equilibrar la balanza, es decir, el ojo por ojo, condenando a aquellos que han condenado a otros, siendo violento con los violentos. Y en algunas ocasiones incluso mostrando él más violencia en su pervertida justicia que la violencia que inicialmente propinó al que está castigando. Como ya aclaré arriba, no hay necesidad incluso de que termine con la vida de sus víctimas. La forma despiada en la que Rochards no muestra piedad, por los que para él son seres despreciables, la agresión constante que inflinge a los demás y la forma por la cual no siente el más mínimo remordimiento o cargo de conciencia por este mal que inflinge, además de la forma como rompe las normas y leyes constantemente, nos indican que es un antisocial. Aún así, puede fungir como héroe, porque éste direcciona específicamente su agresión hacia aquellos que ya han infligido una norma o hayan proporcionado violencia contra otros. Rochards no es muy diferente a esto, solo que sus creencias y moral son más estrictas. Su criterio es sólido, pero su actuar es el de un criminal. Aquí podríamos también ponerle el síntoma a Rochards de que no puede llevar a cabo labores comunes, como lo serían sostener un trabajo, tener una familia o cumplir con deberes académicos. Daredevil Matthew Michael Murdoch, mejor conocido como Matt Murdoch, es el protagonista del cómic Daredevil de la editorial Marvel Comics. Dice Meow, ¿creen que hay que hacer como que no existe o existió un problema y el problema se resuelve mágicamente? ¿A qué te refieres, Mau? O sea, ¿de lo que yo dije o a qué te refieres? Para acabar la mola, Rochard dice Kiro, de la película es más heroico por culpa de Zack Snyder, pero está más loco en el cómic. Yo no he topado ese cómic, pero yo no sé si me dices que es más cruel todavía en el cómic. Para mí ya el de la película no se me hace tan heroico, se me hace ya un criminal. Y yo sé que hace lo que muchos desearían hacer para equilibrar la justicia, pero es que esa justicia es... no es lo que necesita el mundo. Aunque muchos estén sentados bebiendo coñac y un puro y diciendo necesitamos eso para que el mundo se mejore. No, yo no creo que eso necesitemos. O de un resumen muy general, Matt fue cegado cuando era un niño por una sustancia radioactiva que cayó en sus ojos desde un vehículo accidentado. Y aunque perdió la vista, sus otros cuatro sentidos restantes se elevaron a niveles sobrehumanos. Poco después, su padre fue asesinado por mafiosos y Matt toma la decisión de entrenar para combatir el crimen con sus habilidades especiales. Matt Murdock, a falta de un término mejor, es complicado. Cuando era niño, sintió una inmensa culpa y pérdida. Culparse a sí mismo por la muerte de su padre y sintiéndose también perdido después de perder la vista. Y sé que muchos pueden no estar de acuerdo con que Daredevil sea exactamente un antisocial, pero espero de que luego de mis argumentos entiendan mi punto. Aunque respeto sus percepciones, la razón por la que pensaríamos que este sombrío, pero filantrope héroe no padece un trastorno antisocial sería justamente por su sentido del bien, por su moral católica y por supuesto, por su sentido de justicia, el cual deja muy en claro a lo largo de sus labores tanto de abogado como de superhéroe. Pero miren, ahí sale el primer síntoma de antisocial. Matt Murdock es abogado, conociendo muy bien las leyes y las normas, pero en su trabajo como Daredevil, no le interesa cumplir el más mínimo de normas, conociéndolas a fondo, pero intencionalmente rompiéndolas. Pero es aquí también donde expongo la percepción de justicia de Matt como la distorsión más grande en la mente de este héroe. Hay un conflicto interno en las emociones de Matt y justamente son sus relaciones parentales. Sin una madre y con una infancia traumática por su padre, Matt trata de refugiarse en figuras paternas que le brinden seguridad, pero desde mi posición, su seguridad se ve compensada cuando este utiliza la máscara. Y claro, este castiga criminales y delincuentes, pero ¿de qué forma? Mientras Matt lucha con el crimen, puede ser muy brutal y herir gravemente a los criminales de tal manera que les rompe los huesos. Dicen que el primer hombre al que golpeó tuvo que comer con una pajita durante un mes. Y la única razón de su actuar sería su gran... Pero comió, cabrón. O sea, no es un sádico total. ...rabia y agresividad reprimida. Sí, a diferencia de los demás personajes que analizamos el día de hoy, Matt Murdock reprime su agresividad. Esto puede ser inconsciente hasta para él. Dice Alan Moore creó a Rocha como crítica a la corriente filosófica de la escritora y filósofa Ayn Rand. Pero ¿desde qué perspectiva? ¿Cuál era la crítica? Dice Kiro, el Rocha de la película es un tanto más heroico antes de que ve lo que le hacen a la niña y con el perro del criminal. Ahí es cuando se rompe y se pone más sociópata. Pero en el cómic desde el principio es un criminal y no ve más que blanco y negro. Es que en la historia de la niña no es que eso hiciera siempre él. En la historia de la niña fue su antes y después. En ese punto se dio cuenta de que ya no podía ser justo porque los malos habían cruzado demasiado esa línea. La historia de la niña y el perro y todo eso no es que él siempre hiciera eso sino fue ahí se rompió y nació Rocha el verdadero Rocha. Saludos Carmelo dice F Maestro hace tiempo que no me paso por aquí se me chingó la PC y tuve que comprarme otra pero aquí andamos. Claro que sí hermano no te preocupes bienvenido como siempre. La crítica era el objetivismo. ¿Qué es el objetivismo? A ver. Objetivismo Filosofía que defiende la existencia de valores y verdades independientes del sujeto. ¿Ok? Los objetivistas creen que los valores existen de forma intemporal o sea los valores nunca cambian no importa de generación en generación abortar siempre va a estar mal o bien según el objetivista ¿No? Absoluta e incondicionada y que los únicos conocimientos valios son los que se adquieren mediante las ciencias positivas. El objetivismo también defiende que cada individuo debe tener la libertad de hacer con su tiempo lo que desee siempre que no lo viole no viole derechos de los demás. Es un sistema objetivista el gobierno actúa como una policía que protege los derechos del hombre usando la fuerza física solamente en retaliación y contra aquellos que inician su uso como criminales o invasores extranjeros el objetivismo también es el nombre que Annie Reign le dio una filósofa nacida en Rusia si sé quién es ella pero yo no sabía que ella había creado el objetivismo básicamente lo que nos dice el objetivismo es que los valores son intocables y así deben ser salvo que la ciencia descubre que hay elementos diferentes o sea por ejemplo si antes se creía que no debía haber relaciones LGBT debe estar prohibido ¿me explico? pero la verdad es que no los valores van cambiando y van evolucionando eso no significa hay cosas que siguen siendo malas por ejemplo hay un valor asesinar está mal pero es que él mató a mi hermano si aún sigue estando mal matar a otro hermano y si tú lo matas o sea tienes el deseo de venganza pero sigue estando mal ok es crítica a esa idea por parte de Alan Moore porque a ver entiendo que Annie Rand decía si alguien mataba estaba mal y la crítica es que Rorschach podía matar y tú sentías como que es haber matado lo que hizo Rorschach lo hizo por el bien y aunque es algo terrible en realidad estaba no tan mal es como esa es la crítica no lo sé tiene sentido pero va Carmelo la matemática más allá de la escuela que importancia verdadera tendrá en la vida diaria en el ámbito de la adaptabilidad humana para sobrevivir en el día a día brother para pagar para comprar para calcular cosas que necesitas para sobrevivir para racionar tus alimentos para saber si le vas a dar dos pastillas a tu hijo o lo vas a envenenar con tres no sé o sea sí creo que te refieres a que hay términos en las matemáticas que son más elevados y a lo mejor no los necesitas en la vida diaria pero de todo un poco sí necesitas ya está el chiste ese del vato que era muy malo en geometría iba a reprobar así que decide hacer un ritual satánico para invocar a Belzebub y pedirle que lo ayude a pasar el examen de geometría entonces encuentra un antiguo libro obscuro de magia para invocar demonios y dice que debes dibujar un un pentágono de protección entonces el vato hace el ritual dibuja la figura para protegerse lo invoca le dice Belzebub yo te invoqué soy tu controlador ayúdame a pasar el examen y Belzebub le dije que examen es geometría con razón baliste verga boom y lo quema el pendejo en vez de haber hecho el pentágono había hecho pentagrama porque como era malo en geometría claramente ni siquiera hizo la figura de protección que decía ahí como dijo ah pentagrama sí pentagrama como una estrellita en todas las películas hay pentagrama debe ser un pentagrama y en vez de leer era un pentágono lo que tenía que hacer así que sí un poco sí es que Rorschach estaba siendo el juez jurado y verdugo y eso no es una justicia verdadera es correcto eso no es una justicia verdadera a ver apenas vamos a la mitad del video pero me gusta eso que dijiste con respecto un poco a Darth Devil o sea Darth Devil sabía Max Murdoch sabe como abogado que es la ley nosotros lo sabemos también y nosotros sabemos que a veces la ley pareciera no estar correcta verdad pero es lo que hay la ley realmente no está diseñada para proteger todos los valores que existen la ley está diseñada para poder generalizar reglas pero cuando cuando tú llevas una ley a ciertos casos te das cuenta en un mundo utópico en el que sí se cumplen te das cuenta que aún así siguen siendo injustas ahora imagínate en este mundo real donde no se cumplen estamos jodidos él y la justifica en la mala conducta de los demás es decir siente que al infligir daño a personas que ya han realizado un delito sea cual sea su agresión se justifica pero en realidad Matt está desahogándose él siente mucho no haber podido salvar a su padre y este evento traumático en su vida unido al accidente que lo deja ciego hicieron que la piedad y misericordia de Matt desaparecieran para aquellos que inflingen un mal desde que sea un criminal Matt no se contendrá a duras penas respeta sus vidas al final pero esta forma brutal de castigar y propiciar sufrimiento a otro no podría llevarlo en la conciencia a alguien sin el trastorno antisocial de la personalidad claro Daredevil parece tener dos caras una de abogado en la que ayuda a los demás y una de justiciero que como dije anteriormente sin reprimir sus instintos da rienda suelta al animal o más bien al demonio de la ira que lleva por dentro The Punisher Francis David mejor conocido como Frank Castle del cómic The Punisher del editorial Marvel Comics es un justiciero violento y ex miembro de la infantería de marina de los Estados Unidos en algunas historias estuvo sirviendo en Afganistán o en diferentes guerras sin importar si es un adaptador la guía no sé si vayas a ver esta reacción que estamos haciendo que seguramente vamos a subir a YouTube pero disculpa ahorita me acaba de caer un 20 de algo que no sé si tiene sentido o no tiene ningún sentido pero te lo voy a comentar la guía o NES y se lo comento a mi público si al inicio del video dijiste que ibas a hablar de los personajes pero en base a su a su bio de los cómics y también dijiste que tenías problemas con el copyright por las imágenes de las series y películas ¿por qué chingados no pusiste nada más imágenes de los cómics que es de lo que estás hablando y quitaste las imágenes de las series que dijiste que te causan copyright hay que hacer un video del comportamiento psicológico de NES de la guía ok sigamos con el video las imágenes de cómics tienen cómics más estrictas no no algunas pero muy poquitas a mi si me han dado problemas todo el tiempo las series y las películas pero imágenes nunca me han dado problemas en la historia del canal he usado mangas animes cómics fotos de mi polla bueno es así una vez me tiraron un video en una situación televisiva cinematográfica o escrita Castel pierde a su familia de forma brutal y con ellos pierde su completa humanidad Castel se convirtió en Punisher ya que su objetivo era limpiar la ciudad de Nueva York de todos los delitos por cualquier medio necesario Frank Castel es un hombre que ha llegado a ver el mundo en términos de blanco y negro puro y cree que la única forma de mantener las calles seguras o mantener a la ciudadanía segura es matar a los criminales para que no vuelvan a dañar a inocentes su sentido de la moralidad se ha envuelto de forma extrema diferenciándose enormemente de lo que la mayoría consideran ideales aceptables del bien tengo dos preguntas yo no soy tan fan de Rorschach ni tan fan de Punisher los conozco de forma muy general conozco un poco de su lore de forma muy general pero ustedes que si hasta luego débil cuídate ustedes que si son más fanáticos de esto yo les pregunto a ustedes en un combate cuerpo a cuerpo Rorschach versus Punisher quien ganaría yo sin saber diría que Punisher pero esa no es la verdadera pregunta que les quiero hacer si hay que matar a un mafioso muy peligroso o a un millonario muy muy malvado y van por él Rorschach y Punisher conociendo a los dos personajes Rorschach dejaría que Punisher mate a ese villano Punisher dejaría que Rorschach mate a ese villano no me los imagino poniéndose de acuerdo para matarlo se pelearían por ver quien lo mata le digo a ustedes que son más fanáticos de los personajes Punisher está más entrenado Rorschach es solo un vigilante Punisher lo mata Carmelo tú crees que está mal tomar justicia por la propia mano está mal cuando te das cuenta que las autoridades no lo pueden repartir como debe ser y no te apoyan dice Mr. Free que se parte la madre entre ellos dice Kiro que ambos son antihéroes dejaría que el otro muriera ya yo no sé yo no creo que dejen por el tipo de obsesivos que son no creo que uno deje todo en manos del otro fíjate no 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 lo no lo veo ni veo que se pongan de acuerdo tampoco para responder tu pregunta Dave Lucas y creo que está mal tomar la justicia por tu propia mano mira te voy a dar una respuesta honesta semi hipócrita pero te juro que estoy tratando de ser lo más honesto posible y digo semi hipócrita porque todos decimos cosas pero ya en la situación puede ser que sea distinta o distinto el ejemplo más claro a esto es cuando en mi colonia empezaron a robar y todos los vecinos se pusieron de acuerdo para agarrar y linchar al güey que robaba incluso un día ya por si estaba muy cabrón pero explotó un día cuando robaron en una casa donde había unas niñas que eran menores de edad y las niñas estaban ahí entonces no pasó a mayores pero pudo entonces te voy a dar mi opinión sobre eso yo no estoy a favor del hinchamiento público yo no estoy a favor de que la gente toma justicia en sus propias manos pero cuando agarran a un malhechor de estos y los vecinos lo están madreando no voy a meter las manos ni voy a llorar por él ¿me explico? un poco así como cuando el asaltante este entró a robar una combi en Ciudad de México y entre todos lo madrearon no voy a llorar por él ¿me explico? porque hay gente que trabaja y hay gente que se esfuerza y hay gente que no come durante días para poderse pagar algo y que venga un imbécil y te lo robe por sus huevos es una basura de persona ¿ok? ahora también entiendo que este mundo no es nuestra culpa pero este mundo está lleno de tantas injusticias que a veces sin darnos cuenta tendremos que explorar cada mundo si alguien hiriera a un ser querido mío probablemente yo haría lo que muchos de ustedes están pensando y también me comportaría como un roshak o como un punisher ¿me explico? esa es la realidad y mucho de esto tiene la culpa la policía y los sistemas de seguridad que da el gobierno porque son nefastos y son casi casi inexistentes o sea son ineptos y entiendo que muchas veces obligan a las personas a hacer este tipo de comportamientos ¿vale? no pienso llorar por esos vatos ¿ok? yo no lo haría incluso aunque me haya robado yo no lo haría pero tal vez si lastimara a un ser querido sería diferente y pues en el caso de estos villanos pues también son más crueles no son más exagerados dice todo es culpa de la sociedad es que si es culpa de la sociedad es culpa de nosotros ya hemos hablado de este tema muchas veces parece que no pero a veces sí y no todo es nuestra culpa pero a veces sí es lo que les decía normalmente cuando le pasa algo un grupo minoritario que nos vale verga lo que les pase nos vale madres pero el problema es que ese grupo minoritario se van a convertir en monstruos por la misma situación en la que están y se terminan convirtiendo en un problema y esos demonios que ignoraste hasta que no se metieron contigo ahora tienen más fuerza porque nunca hicimos nada por solucionar esos problemas lo más fácil para nosotros es hacernos de la vista gorda yo lo entiendo yo lo hago soy parte de esta tengo parte de culpa en eso o sea a mí me vale madre qué pasa allá qué pasa allá yo esos ni los conozco pero luego con el tiempo se vuelven monstruos que sí te afectan ¿me explico? y ya ahora si ya los quieres madrear y ya los quieres buscar ya quieres que la policía los agarre pero sí es un tema complicado es un tema delicado y es un tema al que honestamente yo no tengo la respuesta y nunca he escuchado a alguien que tenga la respuesta correcta porque cada situación es cada vez más compleja como los vatos que están presos y deberíamos invertir en tratar de reformar a esas personas es todo un debate ¿verdad? que usen tus impuestos para tratar de reformar a un asesino a un ladrón a un cosas que no puedo decir dice Kachka en ciertas situaciones extremas la ley es incompetente para solucionar su incompetencia es necesario actuar fuera de la ley para perseguir la justicia natural la venganza no es una respuesta adecuada la venganza es solo una respuesta emocional no es venganza es castigo es que un poco sí la venganza no es lo correcto y la venganza es una cuestión emocional y lo emocional normalmente no es lo correcto normalmente cuando quieres actuar por un impulso de un sentimiento está mal para para bien y para mal incluso con impulsos sexuales o con impulsos románticos o con impulsos de felicidad ¿cuántos de nosotros no hemos prometido cosas cuando estamos felices? porque te dejas llevar por el impulso o sea todo lo que es una decisión sentimental normalmente está mal normalmente Alan Serio te manda saludos el Cristian que no pudo venir porque anda chameando claro que sí gracias mi Alan Serio mándale un gran abrazo al Cristian nuestro pelón favorito y del mal él cree firmemente que los malvados merecen ser castigados y detenidos permanentemente en sus muertes sin importar cuan brutales e incluso ilegales sean los medios por los cuales realice esta labor y muchos pensarán bueno Punisher es antisocial pero Daredevil no lo es porque este no asesina pero la única diferencia que yo encuentro entre estos dos héroes es que Punisher es más honesto consigo mismo y más coherente con su criterio personal les pondré este ejemplo que es más cruel asesinar a alguien con un disparo en la cabeza o quebrarle la espalda a alguien para que nunca más vuelva a caminar en su vida la primera es el actuar de Frank Castle el segundo de Matt Murdock en lo personal me parece más cruel Matt o sea Daredevil porque este propina sufrimiento a los demás sin producirles la muerte lo que en muchos casos después de esa golpiza terminaría con el sufrimiento de sus víctimas y el mismo Castle afirma que Daredevil está a solo un mal día de convertirse en él el trauma que le genera a Castle la muerte de su familia es mayor al que sufrió en cualquier guerra perdiendo compañeros y viviendo actos y viviendo actos sumamente traumáticos sin embargo desde su rol como militar y como ocurre en la mayoría de personas que viven una guerra la moral de Castle no tiene marcha atrás para este es imposible sentir piedad o arrepentimiento cuando produce dolor o sufrimiento a otros y esto es más claro cuando a quien le propina su agresión es un criminal recién ocurrieron los hechos que cambiaron el rumbo de su vida Frank pudo haberse considerado incluso un psicópata asesinando a todos aquellos que él creía sobraban en la sociedad sin embargo él mismo le ha puesto fronteras a su distorsionada moral viendo a algunos como inocentes y siendo el amor por su difunta esposa el único rasgo emocional positivo que podemos ver en este frío despiadado y cruel antisocial otros síntomas de antisocial que vemos en Frank serían el abuso de drogas o alcohol el no poder llevar a cabo una labor constante y después de haber tenido su familia el no poder engendrar relaciones emocionales sanas ok Batman y no se podía terminar de otra forma el video Batman del cómic de la editorial DC Comics con el mismo nombre es el superhéroe protector de Gotham City un hombre vestido como un murciélago que lucha contra el mal e infunde miedo a los corazones de los criminales de todo el mundo del cual ya hice un análisis a fondo dedicándole un video solo para él te lo comparto aquí arriba por si aún no lo has visto en su identidad pública es Bruce Wayne industrial multimillonario y conocido playboy aunque no tiene poderes sobrehumanos es uno de los hombres más inteligentes y de los más grandes luchadores del mundo su destreza física y su 10 millonarios lo convierten en un oponente increíblemente peligroso y sé que para muchos Batman es un símbolo del bien y la sensatez pero yo soy profesional de la salud mental y al ver el caso de Batman veo a un niño que vivió un evento muy traumático al presenciar la muerte de ambos padres el cual es un miedo que vivimos todos recurrentemente en la niñez y este evento distorsionó la mirada de este hombre convirtiéndolo en un adicto a la violencia y la sangre y muchos dirán no Batman es más bien un adicto a la justicia pero en realidad no es así Batman es adicto a hacer justicia por mano propia no haber justicia él quiere por él mismo propinar el castigo a quienes creen lo merecen en algunas ocasiones con palizas brutales en este sentido el murciélago sería muy similar al caso de Daredevil reprimiendo su agresividad y condensándola toda en su rol de superhéroe dejando sus instintos más animales para los momentos en los que usa una máscara Batman cree que la ciudad lo necesita pero en realidad el único que necesita Batman es Bruce Wayne siendo esta la forma en la que intenta resolver un evento del pasado como lo fue la muerte de sus padres pero que en realidad por más criminales que atrape o detenga nunca va a poder resolver este evento traumático por esta vía muchos de sus villanos se lo han dicho él debería estar en Arkham igual que ellos no por robar tal vez esto no lo necesita ni por abusar de gente inocente pero si por agredir buscar, hostigar y sobre todo por romper normas y leyes lo cual es otro síntoma de ser un antisocial él podría al igual que todos los demás de este video utilizar su inteligencia y poder para combatir el crimen de una forma legal y civilizada pero el propinar palizas infundir miedo y romper leyes es mucho más placentero para él escondiéndose y aquí podríamos hacer un análisis aún mucho más profundo si Bruce Wayne le da una paliza a un criminal posiblemente Bruce Wayne cargue en su conciencia con el peso de haber agredido a alguien si lo hace como Batman es como si Bruce Wayne no lo hubiera hecho dejando entonces un posible trastorno disociativo si que cagado jamás pensé que fuera así o sea que él realmente tuviera como esta dualidad de Bruce Wayne y Batman para mí él siempre es Batman es más para mí y lo que yo he visto y lo que yo tengo entendido es que él siempre es Batman y Bruce Wayne es su disfraz pero no que tenga una personalidad de Bruce Wayne y además una personalidad de Batman es la primera vez que lo escucho personalidad en tela de juicio y mostrándonos que Bruce Wayne al ponerse la máscara hasta para él mismo se convierte en un antisocial ok bueno hasta aquí el video de hoy espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él gracias la guía recuerda mi comentario que te dije copyright cómic copyright cómic ahí te la dejo hermano ybes ch ch ¿ ch 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 ¡Gracias!